Hola amigos de comunidad biker, os presento una estupenda bici de montaña de la marca Mondraker, una marca española que fabrica cuadros estupendos aquí en España y bueno quiero dar las gracias a Francisco Javier de Ciclos Molina porque he tenido un pequeño percance con mi bicicleta y bueno me ha dejado, mañana tenemos un evento bastante importante y me ha dejado esta estupenda bicicleta que podéis ver que es una bicicleta que va montada con S-Run X1 de 11 velocidades, un solo plato, la bicicleta del cuadro es de aluminio, es un Finalist Pro, creo que no es de esta temporada, creo que es de la temporada pasada y una horquilla Fox, lleva también frenos XT y bueno lo que llevo probada de la bicicleta francamente me ha gustado bastante, es una bicicleta que es muy cómoda de llevar, bastante ágil y bueno como decía mi agradecimiento porque si no este fin de semana no hubiera podido disfrutar con mis amigos de comunidad biker y nada, Francisco gracias y un saludo. justo después etc.. pues enamoré cuándol cada vez aplais